Dicen que los primeros soldados alados nacieron cuando su corazón se unió al rugir de un motor. Desde entonces los hombres y mujeres del aire seguimos escribiendo la historia de la Fuerza Aérea Argentina con valor, arrojo, profesionalismo y sacrificio. Porque compartimos la emoción permanente de aquellos pioneros que soñaron conquistar el cielo. Así surgimos de la niebla, la nieve, el fuego y de las cenizas. Conectamos con patriotas aislados y cuando la nación nos necesita estamos donde tenemos que estar luchando junto a un país que sigue sin bajar los brazos. Hoy las alas de la patria se abren a nuevos sueños, a nuevos desafíos. Recuperamos capacidades y modernizamos a nuestros soldados de acero. Volamos los 365 días del año. Incorporamos tecnología de vanguardia. Y para eso nos seguimos capacitando, para seguir defendiendo el cielo argentino como aquella primera vez. Somos una fuerza imparable, temeraria, que vuela más alto que nunca. Somos una fuerza que no se detiene. 10 de agosto, Día de la Fuerza Aérea Argentina. Día de la Fuerza Aérea Argentina. Gracias por ver el video.